No luches contra la ley Marcelo le dice a Saba Tú un vaso, hoy vienen diez Y nunca te lo sacabas La trenza debe de haber Para que no tengas trabas Agusa bien los sentidos Cuando pienses hacer algo Es bueno oír un consejo Pon atención a lo que hablo Las armas son necesarias Pero las descarga el diablo Ten cuidado del soplón Que siempre anda por ahí Él vive de la traición Lo digo porque es así Así como vende a otros Te puede vender a ti Se oyó sonar un balazo Nadie supo ni de dónde Pero en un charco de sangre Estaba tirado un hombre El crimen que cometieron Este sí no tiene nombre El hombre a quien me refiero Era un rico ganadero El que ayudaba a los pobres Prestándole su dinero Pero tenía un defecto Pero tenía un defecto Porque era muy mujeriego Dicen algunos vecinos Que no mató José Alfredo Esposo de Margarita La más bonita del pueblo Desde hace tiempo se amaban Y él fue el último en saberlo Francisco es hombre valiente También su padre era igual También su padre era igual En ese rancho el consuelo Que todos recordarán Porque le tenían miedo Lo mató la judicial En el penal de la loma Se encuentra Francisco Viedo Yo te compuse el corrido Y verte libre yo quiero Desde tu celda recibe Deme un saludo sincero Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Tal vez por algún motivo Él se encuentra prisionero Ya cumplirá su sentencia En la cárcel de Laredo